¿Y cómo ha sido para poder caminar por las calles de Costa Azul? Pues brincándolos, el agua, la tierra, las piedras, todo eso. La crisis de agua en Acapulco, exacerbada por el huracán John, ha forzado a la población a recurrir a acciones extremas para satisfacer sus necesidades básicas. La recolección de agua en las calles y los problemas derivados de la acumulación de escombros son solo algunas de las manifestaciones de esta crisis. La escasez de agua en el puerto se ha convertido en un problema crítico para la población, especialmente tras los estragos causados por el huracán John. Las consecuencias de este fenómeno meteorológico ha dejado a la ciudad con una infraestructura hídrica colapsada, lo que ha obligado a los ciudadanos a buscar soluciones extremas para obtener el vital líquido. Como de que comenzó el agua pues, y pues ahorita se tapó con palos, piedras, y se brotó toda el agua de aquí para afuera. ¿Y desde dónde vienen estas aguas? ¿Son aguas limpias? No, es agua limpia, del cerro viene. Pues yo ahí lavo a veces. ¿Hay lava? Uh-huh. ¿No tiene agua en sus... No, no hay agua en las llaves. ¿No tiene agua? ¿Cuánto tiempo lleva sin agua en su... Ya tenemos como un mes y medio ya para... ¿Vece medio sin tener agua? Sí. Uno de los efectos más notorios del huracán fue el deslave de tierra y rocas que afectó a la red de distribución de agua en la zona de Costa Azul. Este colapso ha provocado que los arroyos de las partes altas de la colonia se desborden, generando un derrame de agua en las calles Comandante Carreón. Pero a pesar de su origen, ha sido aprovechada por los vecinos para satisfacer sus necesidades diarias. Así, el agua que normalmente sería desechada se convierte en una fuente de recursos, aunque no sin riesgo. Los habitantes argumentan que hasta el momento no han tenido apoyo por parte de las autoridades para solucionar el problema. Que se rodaron muchas piedras, nosotros limpiamos con las jefas, limpiamos ahí para que se limpiara todo eso, todo ese tapo de piedras. ¿Y ya han venido autoridades a ayudar? No han venido. No, no han venido a destapar, no nada de eso. Los habitantes han comenzado a recolectar el agua que corre por las calles, utilizándola para diversas actividades, como lavar pisos y ropa. Sin embargo, ante la falta de opciones, muchos se ven forzados a recurrir a estas medidas, para mantener su hogar y su higiene personal. Valeria Torres. Las Noticias NMAS. 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 Gracias.